Creo que es desagradable porque estamos fuera de la Liga Europa, pero en el mismo modo debemos tomar algunas cosas positivas. Creo que aprendimos mucho en este tie. Juntamos contra un equipo en el nivel de Liga Champions y para eso debemos tomar cosas positivas. Es verdad que en el primer lugar no jugamos bien, esto es verdad. No competimos en la manera que normalmente competimos. Pero hoy creo que desde el principio de la Liga hemos demostrado que podemos competir en este nivel. Creo que hemos mejorado nuestro perfil de la primera mano. Y estoy desagradable porque creo que en el momento en el que dominamos la Liga, la Mayan scored un gran gol y fue difícil para nosotros porque es como que que nos ayuden a matar un poco. No, nuestra motivación, pero decidimos que nos ayuden a llegar al final. Pero creo que nos sentimos desagradables. Pero me siento orgulloso por el jugador. Fue un esfuerzo increíble. Y ahora tenemos que estar listos para el próximo domingo. Bueno, es difícil decir eso. Creo que Dortmund es un buen equipo. Pero creo que es una competición diferente. No podemos acceder Borussia Dortmund o comparar con otro equipo en la Premier League o el equipo que hemos jugado antes en la Liga. Bueno, creo que ahora tenemos ocho juegos para jugar en la Premier League. Y necesitamos intentar ganar cada juego. Necesitamos empezar el domingo. De hecho, estamos en una posición en que podemos luchar por todo. Y necesitamos intentar intentar. Ahora, nos enfocamos en la Premier League. Y intentamos ganar cada juego. Es nuestra intención ahora.